Se acerca nuestro amigo, él es historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y más importante, nuestro compañero aquí en el Circuito de Éxito, Rafael Arraiz Luca. Rafael, un placer tenerte aquí. Tú has visitado este programa varias veces y para nosotros siempre se nos sube el nivel teniéndote aquí. Muchas gracias, Pedro. Un gusto siempre estar contigo y tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, después hablamos de tu programa, que bueno, tienes una nueva compañera, viene aquí al Circuito de Éxito, pero vamos a empezar por los 456 años que cumple nuestra bella ciudad de Caracas. Estamos a nivel nacional, no quiero que empieces a decir los caraqueñitos, pero estamos de aniversario. Tenemos que hablar de nuestra bella ciudad y sobre todo que tenemos un libro nuevo que tú publicas sobre la historia de cómo surgió todo lo que significa la ciudad de Santiago de León de Caracas. Por favor, si nos puedes hablar un poco del tema. Bueno, es una historia, una sucesión de hechos con hitos, con coyunturas, con momentos importantes, desde 1567 y hasta nuestros días. Durante los primeros 300 años es una historia poco urbanística porque van pasando pocas cosas en el área urbanística, porque el crecimiento durante los años de la colonia fue lento. Pero ya cuando llegamos al siglo XX y sobre todo a partir de 1937, 38 y hasta 1979, el crecimiento fue vertiginoso de la ciudad en 40 años. Para que te des una idea, Pedro, alrededor de 1937 Caracas pudiera tener cerca de 100.000 habitantes. Cuando termina el gobierno de Pérez, el primer gobierno en el año 79, estaba cerca de 3 millones de habitantes, 2 millones y pico largos. De modo que es un crecimiento enorme en apenas 40 años. Eso también supuso, si hay un crecimiento poblacional de esa magnitud, hay un crecimiento muy grande en la infraestructura vial, avenidas, calles, autopistas, la construcción de casi todas las urbanizaciones de Caracas. Y a partir del año 79, la construcción del metro de Caracas, que abre en 1983 y comienza una ciudad más peatonal, con más bulevares y con una movilidad muchísimo mayor a la que había antes de la existencia del metro. Y en esa ciudad hay, por supuesto, un trabajo entre el Estado y la empresa privada. Eso hay que señalarlo siempre. La ciudad la construimos entre todos. Y en el libro se historia sobre todo la ciudad formal, porque la ciudad espontánea es la que ha crecido, digamos, al margen de las estructuras urbanizadas. Al final yo remito al estudio de Elisa Silva, Cava se llama, que es un estudio muy pormenorizado del crecimiento de los barrios caraqueños. Y yo remito a ese estudio. Bueno, la ciudad creció un poco irregularmente, son más de 400 años, 456 que se cumplen. Al principio llegaron los colonizadores, iban por el camino, un camino que se hizo, que era más fácil de acceder a la ciudad, más que subir por el Guayra Arrepano, que ahorita tenemos que van a abrir también el teleférico desde la Guayra nuevamente. Pero era más complicado llegar al Valle de Caracas. Pero esa primera formación de la época Bolívar, por ejemplo, nosotros vemos unos mapas que eran muy cuadriculados, muy bien organizados. Todavía está la Casa Bolívar, Félix Rivas y todo lo que era como una comarquita que estaba todo muy bien urbanizado. Pero después creció como un poco desordenada la ciudad, ¿no? Claro, porque esa ciudad inicial, el primer mapa, lo ordena Juan de Pimentel en 1576. Y es una ciudad española, es una ciudad que tiene una retícula urbana o una cuadrícula, como también la llaman, es decir, calles, avenidas que forman una manzana. Ese tejido urbano fue el que se mantuvo durante muchísimos años, prácticamente tres siglos, porque la primera urbanización de Caracas, al margen de ese esquema en el que se venía desarrollando, es el paraíso, y el paraíso es de 1895. Entonces, hasta 1895, esa ciudad o colonial o republicana, porque ya todo el siglo XIX era republicano, es una ciudad que va creciendo según el modelo de las ciudades españolas que fundaron los españoles en América, a su vez inspiradas en el modelo de las ciudades castellanas, y estas a su vez inspiradas en el modelo de las ciudades griegas. Entonces, claro, también hay que tomar en cuenta que los españoles que colonizan América vienen de 700 años de colonización musulmana en la península ibérica. Entonces, también hay una influencia árabe importante en algunas de las estructuras de las ciudades que se fundaron aquí. Un ejemplo, el patio, el patio andaluz. Quienes lo establecen en Andalucía son los árabes, por darte un ejemplo. De modo que todo eso está presente en las primeras ciudades que se fundaron. Caracas no fue la primera de Venezuela, todo lo contrario. Más bien costó muchísimo trabajo para los españoles fundarla. Y hay dos intentos fracasados, el de Francisco Fajardo y el de Juan Rodríguez Suárez, hasta que finalmente el alcalde de Barquisimeto, que era Diego de Lozada, viene al frente de un pequeño ejército de 136 personas y logra establecerse aquí y logra dominar el territorio frente a los pobladores originarios que eran los Toromaimas. De allí viene el nombre de Caracas. Bueno, ¿y pudieron entrar por el camino los españoles? En este caso, Lozada, como viene del Tocuyo y Barquisimeto, no entra por el camino de los españoles, entra por Caricuao, por Antímano, por la zona de los valles de Aragua, sube unas montañas y llega al valle de los Toromaimas. El camino de los españoles lo construyen una vez que ellos están establecidos aquí. Y porque Lozada funda Santiago de León de Caracas y Caravalleda, porque necesitaba un puerto. Una ciudad la funda un año y la otra el año siguiente. Y ahí es cuando se construye el camino de los españoles, que es a lo largo del Ávila. Bueno, y la compañía huipuzcuana también ayudó a que se formara todo lo que era la guaira. El papá de Bolívar, por ejemplo, fue presidente de la compañía huipuzcuana, si lo hayan votado de ahí, es un tema que no le gusta hablar mucho a los caraqueños. Bueno, en todo caso, pero eso es mucho después, porque la compañía llega en 1728 y está gobernando la provincia de Venezuela hasta 1784. Y en efecto, construye la casa guipuzcuana de la guaira, pero además construye el fortín, el fuerte de Puerto Cabello. Eso lo construyó la compañía guipuzcuana. Y también casas en Maracaibo, ¿no? Que ellos tenían el control de los puertos. Bueno, el crecimiento de Caracas, bueno, tú hablabas ahorita de la ciudad moderna, ahí tuvo mucho que ver Roche, que construyó lo que es Altamira, también San Román, porque el señor San Román hizo... Muchísimas urbanas. ...y la iglesia de las Mercedes, y todo lo que... Mi abuelo también tuvo que ver ahí. Tu abuelo. Pensilí, Pensilí. Esas águilas que están ahí, porque él llegaba de Morelia y era muy amigo de este señor, y bueno, hicieron todas las calles de Nueva York, no sé qué, con el nombre de ciudades. Bueno, y la iglesia de la Guadalupe. La iglesia de la Guadalupe. Es que él era mexicano, Gustavo San Román. Mira, pero la obra de él es impresionante, porque es el Rosal, las Mercedes, San Román, Los Naranjos, después casi todas las urbanizaciones del Cafetal las hizo él. Santa Marta, San Luis, Santa Paula, Santana, el Cafetal, Cerro Verde, y después La Lagunita. Fran, algo que su nieto siempre habla de este tema, también después se desarrolló el country, lo que es la floresta, que es una hacienda gigantesca, el country club, pues que eran como distintas haciendas que después las urbanizaron, tantos sitios que hay... Todo eso está historiado allí minuciosamente en el libro. ¿Cuánto te tomó de tiempo? Cuatro años, porque se me atravesó la pandemia, y durante la pandemia no pude ir a la universidad donde están mis fuentes documentales, porque en la Universidad Metropolitana está la biblioteca de Pedro Grases, la de Arturo Huzlar, y la de Ramón Velásquez. Y yo con esos acervos documentales investigo, trabajo, pero durante año y medio no pude ir. Está bien, mira, y tú tienes, para hablar de otro libro, que también tienes con Gisela Alfonso, que sacaste un libro de cuentos en otra área distinta, vi que leíste a los niños y todo. Sí, es un cuento para niños, ¿no? Eso es una travesura de Gisela Alfonso. Ella extrajo un párrafo de un libro mío para adultos, porque ella con su buen ojo de editora vio que ese párrafo podía transformarse en un cuento para niños, y así fue, y ha funcionado muy bien. Y lo publicó Gisela en Gisela Capelín Ediciones, que es como se llama su editorial. No, y acaba de ganar dos premios de dos libros importantísimos de ella, y es admirable, porque ser ahorita editor y producir libros en Venezuela, sé que es una proeza, y ella se ha mantenido ahí. Mira, también quería que nos contaras un poco sobre tu programa de radio, para que le des promoción, porque tengo que hacer un nuevo horario, está con nuestra amiga Lilia Banorio, que quiero y estimo mucho. Sí, mira, antes de decirte algo del programa, creo que debemos señalar que el libro es de editorial arte, de arteza. Sí, los editores son Marcos Ciervo y Pablo Pulido, que están al frente de editorial arte y quieren publicar libros. ¿Y dónde se puede conseguir? En todas las librerías del país, ya está distribuido. Mira, el programa con Lila Banorio va a ser de una a tres de la tarde en Onda, la superestación, empezamos el 24 de agosto, va a ser un programa muy noticioso, también con entrevistas, con temas, con debates, con mesas de análisis, y bueno, yo creo que va a ser una excelente experiencia. Yo creo que van a tener mucho éxito, porque son como dos generaciones, y puntos de vista distintos, y ese debate siempre es agradable, y una mujer, un señor, siempre es agradable. Bueno, entonces, ¿cuándo empiezas? Repítelo. El 24 de agosto, buenas tardes. Mira, nos puedes dar tus redes sociales. Claro, arroba Rafael Arraiz en Twitter, y arroba Rafael punto Arraiz en Instagram. Bueno, voy a buscar el libro, porque realmente lo quiero leer, y te volveré a invitar para una segunda entrevista con ese libro tan importante como es El desarrollo de la ciudad de Caracas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Rafael Arraiz Lucas, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, y compañero aquí del Circuito Exit.